Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest, I know I was always reffing, oh my god, my own life Bueno señores, el día de hoy les quiero mostrar lo que acabo de comprar He comprado el Luxury Package Que trae Power Master por 30 días, la granada negra de armas, no son tan buenas, la Robinson y mi sniper favorita, las Apes por 30 días Ya usé unos regalos que tenía, entonces tengo estos personajes por 14 días con sus partes Aquí en regalos creo que los tengo por muchos días más Y, para Law, tengo el Dash, me quedan días, más días, tengo mejores Crash Y los 3 tatuajes de dragón Entonces, vamos a usarlos A ver como los va a hacer Aquí A ver, si pueden ver en esta sala Quiero que ustedes vean el poder, para mi estos son los mejores tatuajes, por eso ya no los regalan Ya ni siquiera están en gold coins, salen solo en las cajas Y en estos packages de gold coins Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va Que un solo garrazo ya te matan, no puedes hacer nada Así tengas los mejores tatuajes Es un asco, es un asco todos estos hackers que hay ahorita No sé, Goldin ya tiene que desilusionar a ver como parchar mejor No entiendo por qué hay tanto hack ¡Gracias! Y es que el nuevo hack que he visto, son los más rápidos, con bono en 400 de vida, es un hack difícil de encontrar, como vieron este también es hacker, renace ahí, dios. Un estrés total jugar así, pero bueno, vamos a ver que se puede hacer. Bien. Bien. Este es hacker. Me toca matar y huy, está la mejor forma. Tres muertes y ganamos. Lag. Allá no puedo ir, me mató muy fácil. Vamos a hacerlas, arrollarlos por acá. Miren acá. Hacker. Pucha. Aquí está el otro hacker. Hofer, hack, miren como se mueve. Una muerte y ganamos señores. Ya. Muy bien. No tenía mal equipo, eso ayudó. Así no, hubiera perdido. Creo que eso ha sido todo. En inventario, les muestro rápidamente que tengo en inventario. Tengo la de Chicago Wolf y la Ultimate. Estoy pensando en poner aquí la save. Ya. Tengo más slots, solo tengo estos dos, no los uso. Solo los dos, para qué más. Ya de tanta ruleta, como pueden ver, 567 días. Quiero hacer un video gastando medio millón de oro en la ruleta. A ver si consigo el dash. Y ya, aquí en lobo. Tengo estos tatuajes. Tengo el kit médico. Y ya creo que es eso señores. Tengo estos personajes. Con unas cajitas. El power user. Usamos esto. Y creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Y estén atentos a mi canal. Para más videos. Muchas gracias.